Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea Porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera Noventa buques mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas Apucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera Que los tiro a los gringos, un y gran siete Navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo venirse al cuete Con los acordes y el canto de la Vuelta de Obligados Triunfo Tradicional Con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo Hoy, 16 de febrero, damos comienzo al programa 307 de... Obligados a Volver Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas Por nuestra página en Facebook Obligados a Volver Programa Radial Obligados a Volver Un análisis de la realidad argentina y mundial Desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional Obligados a Volver Porque como dijo el general San Martín Cuando la patria está en peligro Todo está permitido Excepto no defenderla Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales Lealtad a Perón Cristina Conducción Dirección Norberto Raful Y Consejo de Columnistas y Asesores Locución Quien les habla Irene Rín En la operación técnica Nicolás Rearte A continuación Norberto nos comentará Como suele hacerlo El temario de nuestro programa de hoy Buenas tardes Norberto Buenas tardes Irene Buenas tardes a todos Todas y todes Les oyentes de Obligados a Volver Programa número 307 Que corresponde al miércoles 16 de febrero Como es habitual Lo vamos a dividir Lo vamos a realizar en dos bloques En el primer bloque Arrancamos con las efemérides que prepara Edgardo Margiota Y luego haremos un homenaje especial a nuestro compañero Roberto Digón Que partió el 31 de enero Roberto Digón Compañero y amigo Secretario General Por años El Sindicato Único de Empleados del Tabaco Suetra Y también Invitado Colaborador de este programa Lo va a hacer Carlos Olubica En su habitual columna De Política Nacional Que le vamos a dedicar Entonces Este espacio A continuación La columna de Política Económica De Jorge Mancinelli Con el tema Política Tributaria Hacemos un pequeño intervalo Para referirnos A nuestros otros medios de comunicación Y luego entramos en el segundo bloque Con el invitado columnista Ernesto Villanueva Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche Que se va a referir al tema En la negociación Con el Fondo Monetario Internacional A continuación En la columna De Irene Ring Temas de CABA El traspaso del transporte público De pasajeros A la ciudad de Buenos Aires Y cerrando entonces El bloque y el programa Un tema especial La guerra cognitiva En estos momentos De aprestos en Europa Conviene explorar este tema Dicho esto ¿Qué te parece Edgardo? Si arrancás con tu columna Conocer el pasado Para iluminar el presente Y construir el futuro Efemérides correspondientes A la semana que se inicia 16 de febrero de 1972 Perón propicia la integración De un frente con todos los partidos políticos El encuentro nacional de los argentinos Y la hora del pueblo Sin fines electorales Pero con la idea de influir Con este nuevo agrupamiento En la aceleración En la aceleración De la salida electoral E imponer cambios Profundos y definitivos En las orientaciones Económicas y sociales Además de los partidos políticos Componen este nucleamiento La CGT Y la CGE 20 de febrero De 1813 Las fuerzas patriotas Al mando del general Manuel Belgrano Obtienen la victoria Contra los realistas En la batalla de Salta Se llega a esta instancia Luego de que A mediados de 1812 Belgrano Ante el avance realista Realizara el éxodo jujeño Replegándose hacia el sur Y Desobediendo las órdenes Del triunvirato Y su secretario Rivadavia Plantándose en Tucumán Vence a los godos Al abandonar La estrategia defensiva Decide avanzar Hacia el norte Recuperando Salta Tras la batalla De esta manera Consolidó el freno Al avance realista En el territorio De las provincias unidas 20 de febrero De 1827 Triunfo de las armas Argentino-Uruguayas Frente a las del Imperio del Brasil En la batalla De Ituzahingo Brasil Había declarado La guerra A las provincias unidas Del río de la plata Tras el desembarco De los 33 orientales Liderados Por la valleja Quien sublevó A la banda oriental Contra el imperio Del Brasil Y logró su Reincorporación A las provincias unidas La batalla De Ituzahingo Significó El fin de la guerra Y el inicio De las negociaciones Vendepatria De Rivadavia 25 años después El 20 de febrero De 1852 El imperio del Brasil Se hizo cobrar Cara a esa derrota Luego de la victoria De caseros Las tropas imperiales Entran Desfilando A la ciudad De Buenos Aires Junto al resto Del ejército Victorioso Tremenda humillación Para los argentinos Curiosamente O no tanto Muchos porteños Unitarios Al paso De las tropas Insultan A Urquiza Y celebran A los imperiales 21 de febrero De 1953 El general Perón Firma en Santiago De Chile Con el presidente Ibáñez del Campo Las actas De la unión Económica Base fundamental Del proyecto De Perón Llamado ABC Por Argentina Brasil Y Chile Que es el antecedente Más importante Del MERCOSUR Hola Hola a todas Y a todos Soy Carlos Olubica Y hoy voy a dedicar Mi columna De Política Nacional A rendir homenaje A un gran dirigente Histórico Del Movimiento Nacional Peronista Roberto Digón Militante Peronista Pasión Boquense Dirigente Sindical Y político Como corresponde A la historia Del peronismo En la cual Ambas facetas La gremial Y la política Están siempre Fuertemente Imbricadas También Dirigente Del fútbol La otra Pasión De su vida Les pido Disculpas De antemano Si la semblanza Que voy a presentar Tiene Cierta impronta Autorreferencial Porque Gran parte De mi propia Militancia Estuvo Estuvo Muy ligada A él Conocí a Roberto Hace casi 50 años Casi tantos Como mi esposa Susana Como en toda Relación muy Prolongada Tuvimos Encuentros Desencuentros Y reencuentros Pero logramos Seguir juntos Compartiendo Ideas Proyectos Y realizaciones Lo digo Por supuesto Por Roberto Aunque lo mismo Vale para Susana A comienzos De la década Del 70 Los integrantes Del comando Tecnológico Peronista Nos reuníamos En el sindicato Único De empleados Del tabaco El suetra Del cual Un joven Digón Ya era Secretario General Como otros Grupos Militantes Muchos Hallamos Un fraternal Cobijo En esa Organización De proverbial Solidaridad No obstante Mi relación Con el gremio Fue muy anterior Pues mi padre Trabajó en la fábrica De cigarrillos Nobleza Y estuvo afiliado Hasta su muerte Y siendo entonces Un jubilado Tabacalero A ese querido Sindicato Puede decirse Que desde que nací Estaba predestinado Encontrarme algún día Con este gran Compañero Y amigo Desde que nos Relacionamos Casi siempre Coincidimos En la política Nunca pudimos Hacerlo En la pasión Futbolera Resultaba Un imposible Absoluto Salvo que Alguno de los dos Traicionara Sus afectos Soy hincha De River Fanático Según decía Roberto Pero yo creo Que no tanto Como él Lo fue De boca Sin embargo Para ambos La política Constituía Un valor superior Y esta convicción Nos mantuvo Unidos Firmemente Durante ese Largo tiempo De amistad Y compañerismo Por eso La historia De Digón Representa En buena medida Mi propia historia Política Circunstancia Que me permite Hacer esta Semblanza Compartimos Entre tantas Experiencias La gran tarea Del CEDEL El Centro De Estudios Laborales Una referencia Una referencia Ineludible En la capacitación De cuadros Sindicales En la investigación De la problemática Laboral Que trascendió Largamente Al propio Sindicato Del Tabaco Y llegó A una buena Parte De las organizaciones Hermanas Del movimiento Obrero Compartimos También Las luchas Libradas Por la Comisión Nacional De los 25 En la época Nefasta De la dictadura Cívico-militar Allí Roberto Fue uno De los que Encabezó La histórica Primera huelga Contra la dictadura Cívico-militar El 27 De abril De 1979 Compartimos También El accionar En la agrupación Metropolitana 30 de marzo Y en el Muso El movimiento De unidad Solidaridad Y organización El consejo Metropolitano Del partido Justicialista Inmediatamente Después De la recuperación Democrática También El trajín En la cámara De diputados En mi caso En carácter De asesor El mutuo Respaldo Cuando fuimos Candidatos A cargos Selectivos La oposición Al giro Neoliberal De una parte Del peronismo Con Carlos Men Aún A costa De enfrentar A varios Viejos Compañeros Y amigos Del grupo De los 25 Compartimos El apoyo Al gobierno Nacional Desde 2003 Y hasta 2015 Y nuevamente A partir Del 10 De diciembre De 2019 La oposición También Al proyecto Macrista En la política Y luego También En boca En el caso De Roberto El trabajo En el suestra Durante muchos Años Hasta su Fallecimiento Me resulta Entonces Fácil Y a la vez Difícil Hacer esta Semblanza Fácil Porque formé Parte De muchas De las Situaciones Que enumeré Más arriba Difícil Porque como Habrán visto Estuve siempre Bordeando Mis propios Recuerdos Y tratando Quizás Sin lograrlo De hablar De mí mismo Solo lo necesario La vida De Roberto Es la historia De un sobreviviente De muchas batallas Muy duras Libradas En la Argentina La revolución Fusiladora La proscripción Y la resistencia Peronista Las luchas Contra las dictaduras Cívico-militares La cárcel Los secuestros Las torturas El exilio Y las desapariciones El enfrentamiento Como dije antes Al neoliberalismo De Menem Por citar Los hitos Más relevantes También Es la historia De alguien Que vivió La felicidad Del primero Y segundo Gobiernos Del general Perón Que fue Muchos años Secretario General De un gremio Combativo Que participó De la creación De la CGT De los argentinos Que integró El consejo Directivo De la CGT Con Saúl Ubaldini Que resultó Electo Dos veces Diputado Nacional Que ocupó Distintos cargos En el partido Justicialista Que integró La comisión Directiva De boca Y que vio Salir Campeón Nacional E internacional Al club De sus amores Esto último Mal que me pese Y que hasta su partida Apoyó La recuperación De las banderas Históricas Del peronismo Antes con Néstor Y luego con Cristina En definitiva Se trató De la vida De un hombre Que supo Mantener Siempre Firme Sus convicciones Y pasiones A lo largo De muchas décadas Roberto Digón Fue un protagonista De los hechos Más trascendentes De la última mitad Del siglo XX Y de la primera parte Del siglo XXI Un ejemplo Invalorable Para las nuevas Generaciones Que se asoman A la política Aunque todavía Perdura La discusión Entre los simpatizantes De boca Y de Racing Sobre las preferencias Del general Perón En materia Futbolística Resulta Indudable La identidad Nacional Y popular De quien Conjugó Militancia Peronista Y pasión Boquense Adiós Roberto Te vamos a extrañar Hoy vamos a hablar De la política Tributaria Macri Sembró la Argentina De minas explosivas Esos artefactos Destructivos Son la deuda Externa Con el Fondo Monetario Internacional Y con privados Son la inflación Que generó Llegando al nivel Más alto En casi tres décadas Que llegó Al 53,8% En 2019 Durante su gobierno Pidió préstamos Por 123 mil Millones De dólares Aumentando La deuda Externa En 96 mil Millones De dólares De los cuales Se fugaron 88 mil Millones Tomó Deuda Externa Con acreedores Privados A tasas Usurarias Como el 7,9% De tasas Promedio Cuando la Reserva Federal Administradora Del dólar Y referencia En el mundo Financiero De esta época Fijaba una Tasa de interés Por debajo Del 1% Macri Nos endeudó Con el fondo Financiero Al 3,2% Y al 4,3% Comprometiendo El repago De esa deuda En solo Tres años Un disparate Imposible De cumplir Obligó A la Argentina A pagar Tasas Usurarias Le endeudó En un nivel Y tiempo Récord Sin antecedentes Al tiempo Que produjo La mayor Inflación En 30 Años Y el mayor Endeudamiento Y produjo Una caída De la inversión Del 12% Dejó Más de 40% De pobres 22.560 Empleadoras Registrados Menos A los que La red Inclusiva Para la Expansión Laboral Agregó Más del doble De empresas Que no dieron La baja Llevando El balance Del gobierno Macrista A 50.000 Empresas Caídas El gobierno De Macri Fue un adelanto De la pandemia Del COVID Las políticas De daño Incluyeron La baja De impuestos Para quienes Más tienen A la que Sumó la disminución En algunos casos Y eliminación En otros De los derechos De exportación Y del plazo Para liquidar Las divisas Macri Avanzó Contra el Estado Como solo Ha ocurrido En golpes Cívicos Militares De los daños Causados Otro fue En la política Impositiva Que ha sido Recuperada Por el gobierno Nacional Recuperación Que hará posible Mantener los niveles De erogación Del Estado Mediante el aumento De los ingresos Por tributos Esa recuperación Es parte De la negociación Por el préstamo Del fondo Y se ha manifestado En el plan Estratégico 2021-2025 De la AFIP En ese plan Estratégico Se definen Las misiones A cumplir Las acciones A implementar Las áreas Del organismo Involucradas Y el detalle De las metas Para cada año Del periodo Que concluye En 2025 Las líneas De trabajo Que integran Ese plan Impositivo Se resumen En las siguientes Acciones Mejorar La administración Tributaria Para recaudar Más Con fiscalizaciones Y controles A grandes contribuyentes Avanzar En el plan De incorporación De inteligencia Y tecnología Fiscal En los procesos De fiscalización Profundizar Los controles Extensivos Automáticos Continuar Con la tarea De fiscalidad Internacional Capitales No declarados En el exterior De individuos Y maniobras Y maniobras De precios De transferencias De las compañías Reforzar Los operativos De desarticulación De usinas De generación De facturas Lo siguiente Es una síntesis Por sectores De las acciones Contenidas En el plan Estratégico Supera Supera El 30% De la recaudación Potencial Progresividad E incidencia Distributiva Del sistema Tributario Desde hace Cuatro décadas Es preponderantemente Regresivo Como consecuencia De una estructura Impositiva En la que Predominan Los gravámenes Generales Sobre las transacciones De bienes Y servicios Y en contrapartida Tienen escasa Ingerencia Aquellos que gravan Las rentas Y los patrimonios La administración Tributaria Tiene su parte De responsabilidad Porque desde hace Muchos años Ha prestado especial Atención Al cumplimiento De las obligaciones En los impuestos Generales Al consumo Básicamente En el IVA En 2020 A pesar de las dificultades Originalas En la pandemia Se redujo La regresividad De la estructura Principalmente Por la mayor Participación De bienes personales Y la creación Del impuesto A país Volviendo A un índice De progresividad Neta Similar Al de 2015 Registración Laboral La informalidad Laboral Es un problema Endémico En Argentina Que se viene Expandiendo Desde la última Dictadura militar Y que llegó Al punto máximo Durante la convertibilidad Cuando se produjo Una profunda Crisis ocupacional Que se reflejó En una tasa De asalariados No registrados Superior Al 50% Después De la explosión De aquel plan Económico Con la recuperación Del aparato Productivo Y la reconfiguración Del rol Estatal En las relaciones Laborales Se fue Recomponiendo El mercado De trabajo Y el registro De asalariado A partir De ese desempeño Esa tasa Tuvo una drástica Reducción Que alcanzó Su piso En 2015 Con 32,7% Del total De asalariados La vuelta La vuelta De una política De una política Económica Similar A la implementada En la década Del 90 Tuvo como resultado Una reversión De la tendencia De los años Previos Con un alza Permanente De los no registrados Hasta llegar A 35,1% En 2019 Fiscalidad Internacional Y control Del comercio Exterior En ambos Frentes El sistema Tributario Además de aportar Recursos Al fisco Cumple la función Secundaria De atenuar Tanto la formación De activos externos FAE Como la restricción Externa Dos de los problemas Económicos Más complejos En la economía Argentina Del último medio siglo La política Y la administración Tributaria Intervienen Mediante la aplicación De los derechos De exportación Para disponer De tipos De cambios Efectivos Diferenciados El impuesto País Y la percepción En ganancias A la compra De divisas Para morigenar La formación De activos Externos Y la restricción Externa El seguimiento De cuentas Financieras En el exterior Por parte De residentes Argentinos Es un insumo Relevante Tanto para el cálculo Del impuesto A las ganancias Como para bienes Personales La valoración De las operaciones Internacionales El desvío De utilidades Y la erosión De la base Imponible A partir De la localización Contractual De las utilidades En entidades Cáscaras Es decir Sin sustancia Económica Es otro Objetivo Principal De la fiscalización En marcha Eficiencia Y gestión Estratégica Del gasto En la administración Tributaria Eficiencia De la recaudación Entendida Como la Maximización De los ingresos Minimizando los gastos Para obtenerlos Es un indicador Típico Para evaluar Las administraciones Tributarias Pues bien Hagamos una síntesis Del plan Estratégico De la AFIP Que se extiende Hasta 2025 Primero Primero Mejorar Mejorar El desempeño Recaudatorio Del sistema Tributario Nacional Segundo Reducir El incumplimiento Tributario Tercero Mejorar La progresividad De la recaudación Y su incidencia Distributiva Cuarto Incrementar La regularización Laboral Quinto Reducir Los perjuicios Fiscales Cambiarios Derivados De sobre O sub Facturación En las operaciones Como el exterior Sexto Reducir La erosión De la base Imponible Local Originada En maniobras De deslocalización Internacional Es decir Yo tengo Una generación Opta A mi cargo O logro Una generación De bienes O servicios En Argentina Y resulta Que la base Imponible No la tengo acá Sino que la tengo En las islas Que no cobran Impuestos Por ejemplo Séptimo Mejorar La eficiencia En la administración Y la gestión Estratégica Del gasto Recuperar La política Impositiva Permite Fortalecer Al Estado Y sostener Los niveles De erogación Que la sociedad Y las inversiones Requieran Macri Se dedicó A minar El camino De los ingresos Del Estado Que dan base A la existencia De la máxima Organización social Que es el Estado Se está En plena Tarea De limpiar Ese camino Obligados a volver Se solidariza Con Milagro Sala Injustamente Detenida Desde enero De 2016 Y con todes Les demás Detenides Y perseguides Por el régimen Macrista Y sus cómplices Del sistema judicial Por la pronta Liberación De les preces Políticos Continuamos Preguntando ¿Dónde está Tehuel de la Torre? El joven Trans Que fue visto Por última vez El 11 de marzo Del 2021 Cuando salió De su casa De la localidad Bonaerense De San Vicente Para ir a ver Un trabajo ¿Y qué pasó Con Guadalupe Lucero? Que permanece Desaparecida Desde el lunes 14 de junio Del 2021 A la tarde Cuando jugaba En la vereda De la casa De su tía Con sus primos Y su hermano Mientras la familia Festejaba Un cumpleaños Familiar Antes de continuar Con Obligados a volver Les invitamos A conocer Todos nuestros medios De comunicación Nuestras páginas En Facebook Obligados a volver Programa radial En la que además De transmitirse Las emisiones De nuestros programas Se publican Las noticias De política nacional La lealtad Política y cultura En la que podrán Ver las publicaciones De cultura Noticias de la patria grande Y del panorama Internacional En general Y el grupo Obligados a volver Dispuesto para el intercambio De información Y debate Entre nuestros oyentes Además Tenemos el rotativo De obligados a volver Un servicio cotidiano De noticias Música Y buen humor Al que se accede Adhiriendo un grupo De whatsapp Les recordamos también Que pueden suscribirse A nuestro canal De youtube Obligados a volver Donde pueden consultar Los programas Ya emitidos Y material audiovisual En varias listas De reproducción Buenas tardes Compañeras y compañeros De obligados a volver Les habla Irene Ring Desde esta columna Que trata sobre temas De Ciudad de Buenos Aires En esta oportunidad Quería abordar Con ustedes La cuestión Del traspaso De colectivos Que quiere realizar El gobierno nacional A la ciudad De Buenos Aires Seguramente Muchos de ustedes Ya estarán informados Del tema Pero bueno Vale la pena Aclarar algunos puntos Como ser El gobierno nacional Lo que quiere Es traspasar Exactamente 32 líneas De colectivos 32 líneas De colectivos Que circulan Exclusivamente En territorio porteño Y que están Recibiendo 14.600 millones De pesos En subsidio Cuestión que No se da En otras jurisdicciones O sea Bueno Se está Produciendo Una distribución Inequitativa De los recursos Por lo tanto Quiere eliminar Esos subsidios Devolver a Ciudad Que es la que Tiene que hacerse cargo De esas líneas Y si va a seguir Manteniendo subsidios O no Y destinar Los recursos Recuperados A un fondo Compensador Del transporte Público Que va a asistir A colectivos Del resto Del país Así Por esta Distribución Inequitativa Tenemos que En Ciudad de Buenos Aires La tarifa mínima Se paga 18 pesos Mientras que En Córdoba Por ejemplo Se paga 59,35 En Necoche 80 pesos En Mar del Plata 59,90 Así que Bueno Habrá que ver Esto Si Ciudad Va a estar dispuesta A destinar Recursos Que van A la clase Trabajadora Porque cuando Disminuye El precio Del boleto Eso entonces Va a la clase Trabajadora O no Pero bueno Va a ser una decisión Del gobierno De la ciudad Esto Es Negado Por Jorge Macri Ministro Del gobierno Porteño Y por la RETA Que se muestran Como víctimas Y como que Si el gobierno Nacional Saca los subsidios Es un perjuicio Que el gobierno Nacional Realiza A los ciudadanos Porteños Y que a ellos No les quedaría Otra que aumentar El boleto Estiman En 45 pesos El gobierno Porteño Se viene Mostrando Como si No realizase Aumentos Y desde ese lugar Por ejemplo No firmó El consenso fiscal Que si Firmaron el resto De las provincias Con el gobierno De la nación Pero La realidad Es otra La realidad Es que se la pasa Realizando Aumentos En Múltiples Conceptos Piajes Acarreos Verificación Técnica Vehicular Estacionamiento Medido Eco Bici Aumentos Que van Del 40 Al 50 Por ciento A la vez Subió Ingresos Brutos En determinados Conceptos Y hasta Creó Nuevos Tributos Como El año Pasado El impuesto A los gastos Con tarjeta De crédito Del 1,2 Por ciento Que se va A mantener En este 2022 Así que La verdad Que el argumento De que ellos No quieren Aumentar Y que son víctimas De un gobierno Nacional Que avanza Contra ellos Que los quiere Perjudicar Realmente Cae por sí Solo Y más Cuando uno También Se puede Informar De que Hay Una ley Que ampara La medida De traspaso De las 32 líneas De colectivos A la ciudad De buenos Aires Porque está La ley 26.740 De transporte Público De pasajeros Que fue Sancionada En 2012 Que en su artículo Segundo Dice que Cava Debe ejercer En forma Exclusiva La competencia Y la fiscalización De servicios Públicos De transporte A nivel Subterráneo Premetro Transporte Automotor Y tranvía O sea Ya tenemos La ley Tenemos el antecedente Del traspaso Del subte Que en esa ocasión Fue a Mauricio Macri Quien decidió Aumentar La tarifa En más De un 127 Por ciento Pasando el boleto Del subte En esa oportunidad De un peso Diez A dos Con cincuenta Estas Estas Medidas Y las formas En las que reacciona El gobierno De la ciudad Tienen que estar En la mira Porque Ya sabemos Que la reta Tiene pretensiones Presidencialistas Y la forma Bueno En que se maneja Con cuestiones Que hacen Al Trabajador Como el uso Del transporte Público Bueno Afectan La vida Cotidiana El bolsillo De cada uno De nosotros Más Lo que He informado Hace un momento Sobre los Viajes Acarreos BTV Etcétera Etcétera Habrá que ir siguiendo Cómo continúa Este asunto Lo cierto Es que las provincias Aún las que son Aliadas al PRO No están dispuestas Apoyar a la reta En esta Posición Porque en realidad Es una posición Privilegiada Injusta Para con el resto Del país Así que Como les decía Bueno Atentos A cómo sigue esto Y Esperemos En lo posible Que si avanza La medida De Nación De quitar el subsidio Al Transporte De estas 32 líneas De colectivos Ciudad Por una vez Tenga Tome una medida Que no sea en contra De los trabajadores Y esté dispuesto A realizar Siendo El distrito Más rico Del país Ese apoyo Ese subsidio Que se quita Para que la tarifa No suba tanto Hasta la próxima Columna Los Saludo Y esperando Que estemos Todos bien Chau chau Definitivamente Las guerras Ya no son Lo que eran Desde hace tiempo Antes del primer disparo La población general Es bombardeada Psicológicamente Sin tregua Y durante semanas Y meses A ambos lados De la trinchera El terreno informativo Psicológico Y de las emociones Cobra cada vez Mayor importancia Debido a los avances En tecnología Y el uso masivo De redes sociales Las grandes potencias Militares Lo saben Entre ellas La OTAN Que recientemente Financió un estudio Sobre la llamada Guerra cognitiva Un concepto Que bebe de otros Como la guerra De la información La cibernética O la psicológica Pero va un paso Más allá El objetivo Ya no es Cambiar lo que pensamos Sino cambiar La forma En la que pensamos Una diferencia Que más que un matiz Nos adentra En un mundo De posibilidades Nada tranquilizadoras Pero que debe conocerse Ahí les va Desde hace tiempo Pero cada año Con mayor intensidad Nuestros cerebros Son sometidos A una avalancha Informativa Como no se había visto Nunca antes En la historia A través de los medios Tradicionales Pero sumándole La inmediatez Que da internet Y el aluvión De enfoques Y opiniones Surgidos De las redes sociales Tanto de grandes cabeceras Como de influencers Colegas Familiares Y amigos Y en el ámbito militar Esta avalancha Está cada vez Más presente En nuestras vidas Los anuncios Altisonantes La exhibición De músculo militar Los movimientos De tropas Los envíos De armamento Y las declaraciones Cruzadas Nos llegan Cada vez Más amplificados Como parte De la llamada Guerra no convencional Es en esta realidad Vertiginosamente cambiante Donde aparece Una nueva modalidad bélica La guerra cognitiva Un concepto Acuñado En un estudio Financiado Por la OTAN Hace poco más De un año Lo que deja claro El interés De la organización Por esta nueva Forma de confrontación Antes La OTAN Tenía Cinco Dominios De guerra Aéreo Terrestre Marítimo Espacial Y cibernético Pero ahora Está hablando De un sexto Dominio De guerra Que es El cerebro Es decir La guerra cognitiva Es decir El dominio Del humano No solo es una cuestión De propaganda No solo es una cuestión De amenazas No solo es una cuestión De explotar el miedo Es explotar Las debilidades Del ser humano No solo quieren cambiar Qué pensamos Como en la guerra De la información Con la propaganda Y las noticias falsas En las redes sociales Sino Cómo pensamos Y cómo recibimos La información Cómo procesamos La información Cómo actuamos El estudio Sobre guerra cognitiva Encargado por la OTAN Es obra De un contralmirante Francés Afincado en Estados Unidos Y con un cargo En el seno De la Alianza Atlántica En el texto La guerra cognitiva Se describe Como la militarización De la ciencia Del cerebro Muy necesaria En una época En la cual Desarrollar capacidades Para dañar Las habilidades cognitivas De los oponentes Será una necesidad Cita textual Ojo No crean Que esos oponentes Cuyas habilidades cognitivas Hay que dañar A los que se refiere El estudio Son principalmente Los soldados Oficiales Y altos mandos militares Del enemigo No La estrategia Según el autor Se dirige a la totalidad Del capital humano De una nación En otras palabras Y tal como vengo haciendo Cito textualmente Cualquier usuario De las modernas Tecnologías De la información Es un objetivo potencial Es decir Personas como usted Y como yo Así La idea De convertir A los ciudadanos En armas A favor de los intereses De la OTAN Está presente A lo largo De todo el texto Además Esa guerra cognitiva Tiene otra característica Muy diferente A la de muchos conflictos Pasados y recientes Se libra de manera permanente Haya o no Conflicto armado en curso Tal como reza el informe Sin principio ni fin Esta conquista No conoce descanso Marcada por las notificaciones De nuestros teléfonos inteligentes En cualquier lugar 24 horas al día 7 días a la semana Al contrario Que la propaganda bélica Clásica En la guerra cognitiva Todos participan En su mayoría Sin darse cuenta En el procesamiento De la información Y la formación Del conocimiento Mientras los individuos Se sometían pasivamente A la propaganda Ahora contribuyen Activamente a ella Fin de la cita La guerra cognitiva Es algo más profundo Es algo más terrible Espantoso No solo están hablando De cambiar Qué pensamos Sino cómo pensamos Quieren aquear El cerebro Según este estudio De la OTAN La guerra cognitiva Será la nueva forma De guerra En este siglo Y va a cambiar La forma En cómo Se libra La guerra No vayan a creer La OTAN Si hacemos algo malo No olviden Que es por su bien Y además Para evitar Que rusos O chinos Lo hagan antes Pero la pregunta Que muchos Pueden estar haciéndose Es ¿Está ocurriendo esto ya? ¿Estamos siendo hackeados Respecto a la manera En que procesamos la información? Bueno En los medios de comunicación Podemos ver Nuevas tácticas Que son parte ¿No? De esta batalla Por el cerebro Pero la verdad Es que No tenemos Ejemplos concretos Porque La OTAN En su estudio Sobre eso No No habla de ejemplos Solo dice Que la guerra De la información Y la guerra psicológica Y la guerra cibernética Todas esas guerras Son parte De la guerra cognitiva En ese sentido No No debemos pensar De la guerra cognitiva Como una guerra Que es completamente Distinta De hecho Creo que Debemos pensar De la Guerra Cognitiva Como una forma De guerra Más amplia Que explota Las tácticas Que emplea Las tácticas De la guerra psicológica Entonces Explota Las amenazas En los miedos Las fobias De los humanos Aunque de ningún modo Puede considerarse una prueba Recientemente en Suecia Ocurrió un incidente Que bien podría ser causado Por alguna de las estrategias Mencionadas en el estudio Sobre guerra cognitiva Niños y adolescentes suecos Comenzaron a hacer preguntas Angustiosas a sus padres Relativas a una supuesta Inminente invasión rusa Los menores De distintas partes del país Manifestaban una ansiedad Creciente ante la perspectiva Del comienzo de una guerra con Rusia Sus padres, preocupados Supieron que el origen De esos desvelos Estaba en una serie De videos surgidos De TikTok Muy popular Entre adolescentes En los videos Publicados En el marco De la tensión Entre Occidente Y Moscú A cuenta de Ucrania Se invitaba a los jóvenes A imaginar Qué sería de su país Si Rusia Los invadiera repentinamente Coincidencia o no Suecia es uno De los escasos Miembros de la Unión Europea Que todavía No ha ingresado En la OTAN ¡Suscríbete al canal! News about Sweden Sweden needs to join NATO For help If Russia declares War on Sweden Because Russia wants Goblin Cuando una persona Tiene miedo No actúa De una manera Muy lógica ¿No? Entonces Cuando una persona Está actuando De una manera Ilógica Cuando tiene mucho miedo Se puede explotar A esa persona Poco después De la publicación Del documento Sobre la guerra cognitiva Un asesor De defensa ruso Advertía Del surgimiento De un nuevo tipo De modalidad bélica La que llamó Guerra mental Cuyo objetivo Sería La destrucción De la comprensión Del enemigo De lo que son Los pilares De la civilización Según alerta Andrei Ilnitsky El impacto De esa guerra mental Podría tardar Al menos Una generación En producir efectos Pero una vez logrados Serían prácticamente Irreversibles Algo que contempla El informe patrocinado Por la OTAN Donde se afirma Que la guerra cognitiva Bien puede ser La pieza Que permita La transición De la victoria militar En el campo de batalla Al éxito político duradero Estamos entonces Ante una sutil estrategia De perfeccionamiento De la propaganda De toda la vida ¿Se acabaron los tiempos En los que se decía Por TV Que tal O cual país Poseía armas De destrucción masiva Conformándose Con que la gente Se lo creyera Y ya El objetivo ahora Es modificar La forma de pensar Y actuar De las personas Para que se conviertan En multiplicadoras Amplificadoras Y hasta mejoradoras Del discurso bélico De igual manera Que muchas redes sociales Estudian nuestros hábitos De consumo Para moldearlos Según las necesidades Del cliente Muchas preguntas Todavía sin respuesta Aunque tal vez Baste con contestar Una sola Si hablamos De una realidad futura O si ya está aquí Se nos está terminando el programa Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte Por su trabajo Que nos permite salir al aire A todos los oyentes Por su atención Especialmente A los que ponen Me gusta En nuestras páginas De Facebook Antes de despedirnos Les recordamos Que nuestro programa De radio Obligados a volver Se transmite Se transmite Todos los miércoles Y sábado Siempre a las 18 horas Y tenemos Una nueva propuesta La entrevista Un buceo Sobre los orígenes Y actividades Actuales De personalidades Destacadas Los lunes A las 21 horas También Les informamos Que desde mediados Del año pasado Nos hemos incorporado A la red De programas De radio Vamos a andar Sumando A muchos De sus integrantes A nuestra lista De columnistas Invitades Este fue otro programa De Obligados a volver Emitido Desde nuestra página En Facebook Obligados a volver Programa radial Volvimos Pero estamos obligados A seguir militando Porque la patria Sigue estando en peligro Ya que la derecha Reaccionaria Conspira Para derrocar A nuestro gobierno Que con sus aciertos Y errores Trata denodadamente De resolver Las dificultades Provocadas Por las dos pandemias Por eso Continuaremos Con nuestra tarea Siguiendo el legado Del libertador San Martín Cuando la patria Está en peligro Todo Está permitido Excepto No defenderla Recordando Y reivindicando Nuestras consignas Fundacionales Lealtad A Perón Cristina Conducción Patria Es mi gente En su tierra Es nuestra forma De ser Soberano Es de su patria ¿Quién la sabe Defender? Soberano Es de su patria ¿Quién la sabe Defender? ¿Quién la sabe Defender? ¿Vuelvo? ¿Quién la sabe ¿Quién la sabe Volverá, volverá y en quebracho quedará.